¿Qué es la relación con Lucas Rodríguez? Barbie Vélez sobre su amor con Lucas Rodríguez, es una relación que cuido mucho. . La actriz abrió su corazón y profundizó sobre su noviazgo con el hijo de Fabián, con quien está en pareja hace dos años. Lee más, en la nota. . . Barbie Vélez bajó su perfil y se alejó de los escándalos mediáticos que protagonizó con su ex pareja Cedeval. . 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 Estamos hace bastante. Para mí es bastante dos años, no había tenido nunca una relación tan larga. Y me parece que justamente por eso, es una relación que estoy cuidando mucho y me sirve, concluyó enamorada. La actriz abrió su corazón y profundizó sobre su noviazgo con el hijo de Fabián, con quien está en pareja hace dos años. Lee más, en la nota. Barbie Vélez bajó su perfil y se alejó de los escándalos mediáticos que protagonizó con su expareja Cedeval. Actualmente, la actriz vive un sólido noviazgo con Lucas, hijo de Fabián Rodríguez, y se prepara para el reestreno de Derechas, la obra de José María Muscari. Durante una entrevista en Cortá por Lozano, la hija de Nazarena abrió su corazón y se animó a contar intimidades de su relación amorosa. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Confío mucho en él. Hay personas que te cuentan algo para generarte celos, pero él no es así y eso está buenísimo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Nunca le revisé el teléfono porque siento que el que busca, encuentra. ¿Qué es lo que se llama? Todo es muy sano. Tenemos una vida bastante tranquila, agregó. Luego sobre los rumores de separación que circularon en el mundo digital expresó. ¿Qué es lo que se llama? 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 De hecho, hace poco nos fuimos de vacaciones y mucha gente me preguntaba si me había separado porque no subía nada. ¿Qué es lo que se llama? Pero la verdad es que estoy contenta así, no siento la necesidad de subir nada. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Y me parece que justamente por eso, es una relación que estoy cuidando mucho y me sirve, concluyó enamorada. Gracias por ver el video.